No, pero ya está el chuchito, anda de party aquí, mi hermano. Mis queridos amigos, nos encontramos nada más ni nada menos que en la ermita de San Caralampio, donde se está desarrollando, en unos momentos tendremos la quema de pólvora. ¿A qué se debe la quema de pólvora? Pues fíjate que la idea es la vista que da el castillo, porque esto es un castillo, donde están las frases, viva o felices fiestas a San Caralampio. Oh, es que la celebración es al santo San Caralampio. Ajá, él es obispo, es sacerdote de la iglesia del año 115, y es de los primeros, digamos, mártires, y Caralampio viene de la palabra atleta, o sea, es el, como podríamos decir, el latín, porque él es un anciano de 90 años, que muere martirizado, y de allí pues quedó. ¿Pero a causa de qué fue? De la propagación del Evangelio de Cristo, ¿verdad? O sea, él propagó el Evangelio, estaba prohibido prácticamente, estaba prohibido en esos días. Y se convirtieron varios, muchos se convirtieron, ¿verdad? Y entonces estamos hablando que es en conmemoración del Evangelio. En conmemoración de la entrega de este sacerdote por el Evangelio. Y eso está excelente, porque es bueno recordar a los, bueno, que ahora santo, en lo que, en el tiempo que fue, un hombre pues, vio porque se hicieron las cosas bien, ¿verdad? Así es. Hablando de la iglesia, ¿verdad? Así es, entonces fue uno de los promotores, digamos, de la iglesia en Asia. ¿Oh, sí? En Asia. Ah, él es nativo de Italia, ¿verdad? Pero muere en Asia, por el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces que había prohibido la evangelización. Y de allí, de ese tiempo, solo se celebran en El Salvador dos lugares. En Santa Rita, Chalatenango. Ok. Aquí en este cantón, en este municipio de San Rafael Cedro, y se celebra ya en Honduras, que se llama Comitán. Comitán. Aquí en México, hasta donde yo sé. Oye, y aquí en los otros cantones de acá, desde este pueblo, no se hace. ¿Cómo no? Celebran otras advocaciones. Hay para la Virgen de Fátima, para la Virgen de Guadalupe. Y se celebran, este, a la Divina Providencia, que es Jibo, al Sagrado Corazón de Jesús, y así, cada cantón. O sea, como que se la reparten. Sí, a nosotros le hacemos el festejo al obispo, ¿verdad? El sacerdote Caralampio. Y así las comunidades. Me parece bien. Dentro de poco ya nos vamos a divertir con los toritos de luces, lo típico de la Púlvora Nacional de El Salvador. Ok. Así que no se lo pierdan, amigos, que ahorita seguimos con esto de los toritos y la quema de pólvora, ¿ok? ¿Y esto es orquesta o qué, vos? Esto ya terminó, ya prácticamente ya. Estuvo el grupo ayer blanco y negro y ahora un solista. Y hoy tengo un solista. Bueno, esto apenas está con ganas de ponerse bueno, ¿va? Sí, ahorita quemen pólvora y los toritos. Van a salir ya. Ya nos unimos a tiempo de las pupusas. Ahí está. Un gusto saludarlos, muchachos. Dios me los bendiga. Vamos a ver cómo la están pasando aquí. ¿Cómo se encuentran en esta noche, tan bonita, ah? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Eh? ¿Eso me gusta? Vamos a ver, ¿con quién tengo el gusto aquí? ¿Cómo te llamas? Es el Fausto. Fausto, mucho gusto, Fausto. ¿Y tú? Nancy. Nancy, ok, Nancy. ¿Y usted? Berenice, mucho gusto. Y Inés. Inés, ok. Pues es un gusto. Ya se va a poner bueno esto, ¿verdad? Ah, sí, ya, vamos a dejarla por ahí. Bueno, aquí también andamos viendo a ver si se pone el movimiento. Así es, pues. Ahí los invitamos a que se suscriban en YouTube o la página del Copinol.es. Sí, pues no, ahí vamos a salir. Ahí vamos a salir todos. De acuerdo. Así es. Sí, pues no, ya estaba viendo ahí que estaban las muchachas ahí. Listas con las esposas. Ya acabaron, yo quería, pero ya no hay. ¿Cómo estamos, pues, niños? Bien. ¿Están jugando, ah? Sí. Eso es bueno, ah. ¿Y qué juegan? Vamos a ver qué juegan. ¿Qué les gusta jugar? ¿Ah? No, pero ¿cómo se llama? Brown Moster. Oh, ni te escuché. Con Twitter. Pero. Brown Moster. Ok, ¿y quién es el mejor de los tres? Este. Mira, qué sincero, eso es bueno, mira. Ah, bueno, portense bien, pues, porque el que se porta bien, Dios lo bendice, ¿verdad? Así es, pues. No, ahorita ya se va a poner bueno esto aquí y, ok. Yo creo que aparte de la pólvora hay los toritos, ¿verdad? Sí, primeramente hace la quema del castillo, dice. Hola, el castillo es primero. Después van los toritos en la calle. Eso está bueno, ¿eh? Ah, y de ahí. ¿Va a haber algún recorrido aquí? No, solo. ¿Solo aquí adentro? Afuera, ahí, la quema que está el castillo, al frente de la iglesia. Sí, así estaba viendo que ahí está. Ahí está la misa ahorita, entonces. Sí, está la misa. Quiero ver qué es lo que hace. Ya están los muchachos disfrutando de las ricas puposas. No, 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 no.